Y Bogotá ya tiene el primer centro de atención a víctimas de siniestros viales. Los familiares de estas personas que han pasado por situaciones complejas a raíz de accidentes en la vía también pueden recibir atención. Un accidente vial que sufrió mi hija, una niña de 18 años, fue atropellada por un carro. La situación se presentó el 25 de octubre de 2020 en Kennedy. No hubo claridad de los hechos, lo cual le generó inconsistencias a este padre que hace un mes trata de esclarecer lo ocurrido en este centro. Identifica la gravedad del siniestro, qué unidades atendieron la situación y posterior a esto se hace como la proyección de las atenciones. En el año 2019 hubo 505 fatalidades en las vías, según la Secretaría de Movilidad. El caso de Jaime hace parte de las 374 que se presentaron en 2020. De manera gratuita, Orbi lo orienta bajo tres líneas que tiene. La jurídica, en el área penal, la social y la psicológica. Ellos aclaran que no es una atención permanente, sino más bien una articulación con entidades del distrito que los puedan atender a fondo en estas tres necesidades. En la medida que tengamos todavía víctimas fatales, necesitamos brindarle un acompañamiento muy especial. Los interesados se encontrarán en la página web de la Secretaría de Movilidad, la dirección física, la orientación vía telefónica y hasta por WhatsApp que presta el centro.